Claros atrás, River es mucho más ambicioso que Boca, mucho más ambicioso que Boca. La fiesta de hoy va a ser la fiesta de hoy, que fue la semana pasada la bombonera. Ahí vas a elegir qué diferencia hay entre Boca y River, ahí te vas a dar cuenta. Hoy hay que disfrutar a full, hay que festejar, porque hoy no es un día más. Hoy es un día que hay que ganar a los posteriores, hay que hacerlo sufrir. Fiesta, esto va a reventar, se va a mover todo. Fiesta, esto va a reventar, se va a reventar, se va a reventar. Fiesta, esto va a reventar, se va a reventar. Fiesta, esto va a reventar, se va a reventar. FUNDACIÓN FUNDACIÓN INTO ME WE UNIFIBLE INTO ME WE UNIFIBLE FUNDACIÓN INTO ME FUNDACIÓN ¡Oh no lo hablemos en Thunderstruck! ¡Yu me Thunderstruck! ¡Thunderstruck! ¡Thunderstruck! ¡Yu me Thunderstruck! Gracias por ver el video.